Hola que tal mis amiguitos espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con nuestra catequesis número 2 de la unidad 3 y hoy vamos a hablar sobre el tema también debemos amar al prójimo recordemos el tema pasado que era debemos amar a Dios porque somos sus hijos y hoy la invitación es amar al prójimo recordemos también que en el tema pasado vimos los tres primeros mandamientos de la ley de Dios y que nos enseñaban de que no debemos adorar a otros dioses estos tres mandamientos se refieren más sobre o acerca de Dios pero los siguientes siete mandamientos que vamos a ver el día de hoy se refieren y se relacionan más con el amor al prójimo y bueno nos vamos a nuestra página 76 y ahí dice también debemos amar al prójimo descubro que hay mandamientos que nos piden amar a los demás porque somos hermanos vemos una imagen donde está un enfermo y está una persona cuidando más adelante vas a leer la lectura de lucas que es donde vamos a hablar sobre el buen samaritano y es a lo que se refiere esta imagen pero antes vamos a leer nuestro libro del éxodo y vamos a buscar el capítulo 20 y vamos a leer versículo del 12 al 17 y aquí prácticamente nos habla de los siete mandamientos que tiene que ver con el prójimo vamos con el cuarto mandamiento que es honrarás a tu padre y madre con esto Dios nos pide que amemos y respetemos a nuestros padres a nuestros padres que si nos piden algún favor debemos hacerlo con amor y no a la fuerza el quinto mandamiento no matarás en este mandamiento se nos pide que respetemos al prójimo que no seamos violentos nos pide no pelear no hacer guerras para no caer en asesinatos o muertes el sexto mandamiento no cometerás actos impuros en este mandamiento Dios nos pide que nos respetemos que respetemos nuestro cuerpo y el de los demás para que no caigamos en adulterio lujuria o actos que tengan que ver con relaciones sexuales el séptimo mandamiento dice no robarás o no hurtarás en este mandamiento Dios nos pide que respetemos los bienes de nuestro prójimo no debemos de tomar lo que no es nuestro por eso siempre es mejor pedir si necesitamos o nos hace falta algo el octavo mandamiento no darás falsos testimonios ni mentiras con este mandamiento Dios nos pide que no seamos mentirosos el mentir puede llevarte a una calumnia y puedes provocar un gran daño en tu prójimo inventando cosas sobre él por eso siempre es hablar mejor con la verdad el noveno mandamiento no consentirás pensamientos ni deseos impuros también este mandamiento le llamamos el no desearás la mujer de tu prójimo en este mandamiento siempre se confunde con el sexto pero la diferencia es que el sexto tiene que ver con un acto o una acción impura en cambio en este tiene que ver más con el deseo y con la mente y muchas veces es muy difícil dominar nuestra mente así que evitemos los malos pensamientos y el décimo mandamiento es no codiciarás los bienes ajenos en este mandamiento se va a relacionar más con el pecado de la avaricia porque aunque a veces no nos hagan falta las cosas vamos a desear y envidiar los bienes de nuestro prójimo ahora sí vas a buscar la lectura del evangelista Lucas y vas a leer el capítulo 10 del versículo 30 al 37 y nos va a hablar sobre la parábola del buen samaritano pero más que nada en esta parábola nos hace la invitación a ser misericordioso y amar a nuestro prójimo ahora nos vamos a nuestra página 77 y dice como ya lo mencionamos antes los hijos adquieren responsabilidades con sus padres que son quienes los cuidan mientras crecen y puedan valerse por sí mismo de igual manera todos los hombres y mujeres tienen responsabilidades con Dios porque son sus hijos hay otras responsabilidades que nos obligan a pensar y actuar en favor de nuestro prójimo vamos a leer que dice amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo ahora nos vamos a nuestra actividad de inicio sabes que quiere decir la palabra prójimo vas a investigar y lo que encuentres sobre la palabra prójimo lo vas a escribir ahí la segunda pregunta ¿cuáles son las responsabilidades o deberes que tienes con el prójimo? si no tienes bien claro cuáles son las responsabilidades puedes preguntarles a tu papás pero puede ser que es el respeto también puede ser que debemos de ser tolerantes debemos aceptar al prójimo con sus defectos y virtudes todas las responsabilidades que tú creas ahí las vas a escribir y nos vamos a nuestra siguiente página y dice todos los hijos tienen responsabilidades con el prójimo escribe la responsabilidad que se relaciona en cada imagen y bueno ya vimos o hablamos acerca de los siete mandamientos que tiene que ver más sobre el respeto y el amor al prójimo así que en estas actividades vas a escribir cada uno de los mandamientos que se relacionen con la imagen por ejemplo en la primera imagen vemos que está una mamá con un niño y dice está bien mamá respetaré lo que tú y papá dicen ahí vas a escribir el cuarto mandamiento que es honrarás a tu padre y madre y así te vas a ir con cada una de las imágenes en la siguiente página están las otras cuatro imágenes faltantes y vas a escribir también de acuerdo al mandamiento que se relacionan ahora nos vamos a nuestra página 80 y dice con tu catequista en este caso con tu familia vas a leer el evangelio de san lucas capítulo 10 versículo del 30 al 37 y después de explicar la parábola del buen samaritano vas a repasar los siete mandamientos que se refieren al prójimo y cuáles son es honrarás a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás actos impuros no robarás no darás falsos testimonios ni mentiras no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos ¿por qué crees que es importante obedecer estos mandamientos? lo que tú creas que es importante ahí lo vas a escribir pero en mi caso yo siento pienso que es importante obedecerlos para vivir en paz y en armonía con nuestro prójimo pero lo que tú creas ahí lo vas a escribir ¿qué debo de repasar? las responsabilidades que tenemos hacia el prójimo establecidas en los mandamientos que Dios le transmitió a Moisés ¿qué no debo de olvidar? que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá no matarás no cometerás actos impuros no robarás no darás falsos testimonios ni mentiras no consentirás pensamientos ni deseos impuros no codiciarás los bienes ajenos ¿qué debo aplicar a mi vida? el amor a Dios nuestro Padre en todos mis actos el amor al prójimo en todos mis actos ¿qué aprendí? quizás aprendí que los siete mandamientos se relacionan con el amor hacia el prójimo ¿qué es lo que más me gustó de esta catequesis? quizás fue la actividad donde relacionamos los mandamientos con cada una de las imágenes ¿qué vamos a compartir con nuestra familia? vamos a compartir los mandamientos del cuarto al décimo espero les haya gustado este tema y nos vemos en el siguiente ¡saludo!